en la República Dominicana no existe Estado de Derecho y cerremos esto y el último que salga que apague la luz por eso, por eso el legislador ha permitido estos procedimientos para que la decisión de los tribunales no se convierta en meras declaraciones de principio y les marquemos en una pared tiene que tener mecanismos de ejecución más allá, más allá de las medidas de carácter combinatorio que ha establecido el legislador y los jueces, por ejemplo las creencias en esa sentencia se ordenó una treinta pero mire que para dos de la vida una treinta a favor del cuerpo de bomberos del Ayuntamiento Municipal que es una dependencia del Ayuntamiento que el jefe del cuerpo de bomberos lo nombre al alcalde y que hace imposible la ejecución de esa sentencia por parte del cuerpo de bomberos que nunca le van a ir a una treinta a su bello eso es algo ilógico de hecho eso fue lo que motivó que el Tribunal Constitucional cambiara el criterio de otorgar las treintas a favor de particulares sino a favor de la misma parte accionante ¿por qué? porque para garantizar la efectividad de ejecución de la sentencia es la parte accionante la que tiene interés ningún tercero tiene interés en que se ejecute una sentencia de manera que la apariencia de buen derecho está meridianamente demostrada en el presente proceso tercero, magistral, la condenación de los intereses en conflicto y la nueva afectación al interés general en este caso pudiera parecer que estamos ante la condenación de los intereses de una vicealcandesa y de un alcalde para condenar quién es que debe asumir o no una función pues eso está decidido ya por la norma la norma ha dicho quién es que debe asumir esas funciones cuando se da la casuística como sucede en la especie que es la vicealcandesa además que la afectación al interés general no se daría si asume la señora Mélida Alba en la posición la afectación al interés general se está dando con el mantenimiento de sus funciones de la alcance que debe asumir esa es la grave afectación al interés general que está sucediendo en el presente proceso ahí tiene la honorable magistrada un parámetro para ponderar cómo va a decidir la presente solicitud de valida cautelar y la dificultad de ejecución de sentencia ha sido una ponderación efectiva de los intereses del mismo grupo de manera que magistrada nosotros vamos a concluir de concluir a poco nuestro acto introductivo de demanda número 91-19 de fecha 4 de junio de la fecha 2019 del protocolo de la feritería de la fecha 1 cuya parte de la imposición que se acoja como bonibario de la presencia del principio de valida cautelar de la presencia del juicio de valida contra el derecho segundo ordenar la suspensión de funciones de la alcance del municipio Quiqueia puede ir a su unión hasta tanto se ha fallado el recurso contencioso administrativo jugado contra la decisión de la resolución de la regidora del municipio Quiqueia o sea dictada la sentencia definitiva al fondo con autoridad de la coche la presencia del juicio de valida cautelar de los procesos penales que se deciden por su tablación a la ley de los ciudadanos tercero disponer que la señora Mérida Álvarez asuma de manera provisional las funciones de alcaldesa del municipio Quiqueia mientras esté suspendido al señor Federico Soñado Cuarto, condenar al pago de unas 30 y 100 mil pesos diarios, por cada día de retraso y cumplimiento de la presentación de la decisión, al Consejo de la Iglesia del Ayuntamiento del Presidente Miquel y al Alcalde de Fuerza de la Inclusión General. Quinto, condenar la ejecución provisional y sin fianza, tras el respeto intervenido, también en este recurso. Sexto, condenar a las partes demandadas, al Consejo de la Iglesia del Alcalde de Fuerza de la Inclusión General, condenar las cosas generadas de los actuales procedimientos. Condenar solicitación a favor del abogado concluyente, que es la firma de la avanzada, en su totalidad. En cuarto, no la agradecemos que sea el abogado. El directo colega, como es muy versado en el derecho administrativo, parece que no saborea el Código Procesal Penal. ¿Y qué tiene que ver el Código Procesal Penal en esta pandemia? O si, el artículo 172 del Código Procesal Penal habla de la máxima experiencia del juez, magistrado. Y digo eso porque se vería como que él es el mesía de Quisqueya, cuando él es un municipio que aspira a dirigir los destinos de San Pedro de Macorio. Y aparentemente, por lo que él presenta, esa acción mesiánica de él, aparenta ser que él quiere salvar a Quisqueya de esa hecatombe que es el síndico Federico Soliano. Pero deja de lado a su síndico, 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 a su síndico. ¿Y puede que es? Sí, no está para que crezca. Sí, pero estoy diciendo cosas que él dijo casi en los personales. Sí, no está puesto en pausa el tratamiento de San Pedro, con mitad de los alumnos, respeto. Perfecto, magistrado. La situación es que, fíjese que él presenta una situación desbordante, magistrado. Que hoy debería estar bien en el casado del municipio de Quisqueya a favor de él. Y fíjese que solamente hay dos personas con una demandante, magistrado. ¿Por qué? Porque todo esto es una palacia, magistrado. Y en estos días, y lo reiteré en una audiencia pasada, magistrado, la vicepresidenta de la República, cuando la cuestionaban con relación al presidente actual, ese es mi jefe, y el otro es mi esposo. ¿Y está con respuesta en causa? No, 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 magistrado. ¿Y el ayuntamiento? Perfecto, magistrado. Lo que le quiero decirle con esto, magistrado, es que estamos mirando a una vicecíndico tirándole al síndico, magistrado. ¿Qué ha pasado en Derecho en todo esto? Porque se inició una demanda ante la Corte Penal del Departamento Universitario de la Comunicación por unos cheques sinfonos. En la audiencia del amparo, aquí se demostró, con documento magistrado, de que los mismos credores habían desistido todos. Y los otros vinieron aquí, como inteligentes voluntarios, y dijeron que no tienen interés. Pero, de toda manera, se dio un amparo. ¿Qué ordenaba magistrado? Oiga a él, que alguien quiere, quizá, envolverle la ordenadora a la puerta, como dice. ordenaba ese amparo convocar al consejo de rededores para conocer sobre la suspensión no es que el tribunal ordena hasta suspender porque eso es lo que él quiere traer a acuación del individuo colega ¿qué hizo el individuo colega? si usted se fija el amparo fue notificado incluso en violación al proceso se ordenó la lectura íntegra de esa sentencia para el día 24 de mayo y ya el marzo anterior a esa fecha nunca se notificó la sentencia íntegra dos días antes de la lectura íntegra nunca se notificó esa sentencia si usted se hacía la que no hace notificación de depósito de documentos está antes de la lectura íntegra ese amparo lo notificaron ellos ¿por qué hay magistrado? por la desesperación que tiene de querer comprometerse a lo que no pueden entregar magistrado ¿qué pasa magistrado? no obstante a que no se dio lectura íntegra el tribunal convocó para el 24 de mayo pero mucho antes de ese día notificaron el en el dispositivo no obstante a eso los regidores del municipio de Piqueña convocó magistrado de manera inmediata a una sesión sesión que no fueron convocados mediante a la sentencia a la sentencia como dijo el tribunal aquí magistrado hay dispositivos que no notificaron con anterioridad a la lectura de la sentencia magistrado se convoca magistrado se somete a votación porque el tribunal lo que ordena es que se convoca sobre la suspensión magistrado es imposible que un tribunal obligue a unos ediles que fueron electos por un pueblo para que hagan cosas que digan el tribunal magistrado el tribunal convocó sometió a votación magistrado quienes estaban de acuerdo a la suspensión del síndico y nadie levantó la mano magistrado y que lo ve en la ordenanza que levantó el tribunal el control de los regidores cuando someten a la petición que quienes están de acuerdo a que el síndico se mantenga en su función de cinco regidores les levantaron las manos magistrado y que levantó la decisión que se depositaron a magistrado que quiere el directo el colegio magistrado el colegio pretende que en el día de hoy usted suspenda al síndico donde él mismo acaba de decir conforme al artículo 7 de la ley que debe estar depositada una acción él dice que no ha depositado no ha depositado ninguna acción pero él pretende que usted suspenda al síndico magistrado de manera provisional para luego magistrado podamos ser el fondo del proceso donde él pretende que sea suspendido nada más falso que eso y más erróneo que eso porque magistrado uno de los requisitos que dice la ley 1307 que no se debe tocar el fondo si se suspende hoy magistrado se está tomando el fondo porque ¿qué quiere en el fondo de manera principal la suspensión? si se suspende de manera ahora si él hubiese pedido en el día de hoy magistrado que se nombra una situación que sea provisional provisional no de fondo magistrado ¿por qué quiere eso? porque entiende que el gurú y que no va a confundir a todos magistrado no es así lamentablemente magistrado aquí se ha demostrado que lo peticionado por ellos es un asunto personal magistrado por lo que dice el directo en el día de hoy esta sala había estado abarrotada de gente solicitando pidiendo que usted debe haber visto por la prensa la situación del pueblo tirado a la calle llamando homo por la situación y más si es todo lo contrario es un asunto personal que a veces nosotros nos proporcional en el derecho le decimos al cliente que si te voy a resolver pero en derechos y en política debemos un cuarto de los caberes en el caso en este normal como nosotros lo hemos visto como se ha demostrado el mismo dijo aquí que no había depositado la demanda para la demanda principal que dice el artículo 7 de la ley que debe estar depositada para solicitar medidas cauteladas no la he depositado pero lo está pidiendo de usted magistrado un asunto de fondo lo mismo que él tiene la demanda principal lo está pidiendo de suferimiento también choca con la ley en este no nosotros entendemos que lo solicitado en el mediante el acto 95 de 2019 es un procedente por lo cual vamos a cumplir de la manera siguiente primero rechazar que estará inadmisible la presente demanda el referimiento por haberse probado que a la fecha de hoy no se ha notificado de manera íntegra la sentencia de la acción de amparo dictada por este mismo tribunal segundo para los improbables e hipotéticos casos llamados de las conclusiones anteriores declarar improcedente e infundado la demanda de referimiento solicitada mediante el acto 95 guión 19 de 24 de junio del año 2019 del ministerial de la bien cruz y menos por la misma sed contrario a los postulados del artículo 7 en su párrafo 1 y 2 de la ley 1307 tercero que sea condenada a parte de demanda a pago de las postas del procedimiento con distracción y provecho en favor del abogado concluyente en la primavera avanzada con mayor parte 4 en la otra con plazo de 24 a los fines de producir y depositar un inquieto sustentatorio en nuestra construcción bajo es decir cuando estamos investigando contra poderas tan hábiles como infelizamente los asoce en el día de hoy que a los jueces o se les convence o se les confunde nosotros siempre hablamos mediante algún momento que convencer a los jueces no les confundir eso por eso todo lo que nosotros hemos visto aquí está demostrado no solamente en los documentos sino en los que establece la ley el colegio ha dicho que en ese proceso de amparo que es la sentencia que está demandando su ejecución forzosa se apretaron pruebas de que se había desistido de que esos procesos no existían yo pensaba que lo que hacía el derecho y lo que hacía el repúblico eran las decisiones de los tribunales no las alegaciones de los abogados es decir que el colega ante este plenario ha venido a hablar mentiras y a cuestionar la decisión del tribunal ya el tribunal lo demitió totalmente lo que él dijo sobre ese proceso de amparo ya no tiene ninguna validez porque esa sentencia destruyó por completo cualquier argumento de lo que si estaba o no se estaba produciendo en la audiencia en la cámara penal de la cuenta de la apelación por eso nosotros dijimos que aquí no veníamos a discutir si el alcalde debía o si no debía si habían desistido o si no desistido que eso ya fue buscado eso es lo primero lo segundo es que al parecer también el colega como se evidenció en el otro proceso en representación de los intereses del alcalde como ellos están dando rumbo y actuando sobre violación y violación festiva todos los procedimientos que se den conocen total y absolutamente lo que establece la ley 537.11 de los procedimientos constitucionales sobre la ejecutoriedad de las decisiones de la abuela venir a este tribunal a decirle que esa sentencia no se puede ejecutar porque no se ha justificado de manera íntegra es básicamente magistrada acudir a la ineficacia de los procedimientos constitucionales ¿qué ha dicho el legislador en materia constitucional? Sencillo por eso es que establece la ley que la sentencia debe de ese dispositivo el mismo día de la audiencia y da 5 días para confirmar que son ejecutoria de pleno derecho y que la lectura del dispositivo vale notificación para las pagas no obstante a eso no obstante se leyó ese día y ellos estaban presentes no obstante a eso nosotros procedimos a notificarles el dispositivo de la decisión y ellos en virtud de ese dispositivo como recoge la misma resolución lo más importante de una sentencia es un dispositivo como recoge la resolución ellos convocan a la decisión en virtud de ese dispositivo ahora ¿cuáles son los efectos que produciría la notificación de la sentencia de la abuela para que ellos ejerzan la vía recursiva que entiendan del lugar contra esa decisión ese es el único efecto que tiene la notificación de la sentencia íntegra porque evidentemente que tú necesitas conocer los motivos de la decisión para poder atacarlo pero para su cumplimiento el legislador no ha dicho por ningún lado que tú necesitas una sentencia íntegra por eso estableció la ejecución provisional de la sentencia de afaro en la ley 137 eso está clarísimo eso está clarísimo ese argumento se cae por sí solo eso no es más que una excusa para ellos seguir incumpliendo la ley e incumpliendo la sentencia porque por qué no lo dijeron en esa resolución ahí cuando se reunieron no vamos a reunirnos pero estamos esperando la notificación de la sentencia entonces el conocimiento de la decisión primero se da cuando se lee el dispositivo y segundo cuando se notifica a la parte íntima otra cosa magistrado el colega ha dicho que la ley 1307 establece que tiene que estar primero en recursos convenciosos para interponer cualquier medida cautelar yo creo que todavía puedo leer bien de manera comprensiva y eso solo lo enseñan en la carrera de derechos uno tiene que aprenderlo en la escuela porque el párrafo 4 del artículo 7 de la ley 1307 es clarísimo y lo reiteramos para que el colega lo busque si quiere cuando bajemos de trago párrafo 4 artículo 7 ley 1307 medidas cautelares anticipadas antes de la interposición del recurso convencioso administrativo ¿por qué? porque es la vía que uno tiene para atacar las decisiones de los órganos administrativos contrarian al derecho ¿qué es lo que pasa con esto? en ese recurso nosotros no vamos a pedir su inspección de alcalde nosotros no lo vamos a pedir porque eso no es una decisión de fondo tanto la ley como la medida controlada de son para tomar decisiones provisionales ahí en ese recurso lo que vamos a pedir es la nulidad de esa resolución del 8 o del 19 que ordenó mantener su inspección al alcalde es la nulidad ese recurso convencioso no colide con esta medida cautelar porque la medida cautelar tiene medidas provisionales y una nulidad es definitiva lo que estamos pidiendo aquí reiteramos una tutela judicial diferenciada para que este tribunal vea que en virtud de la apariencia del buen derecho que tiene esta acción por la sentencia que ya fue dictada tome la medida que debió tomar el Consejo de Regidor de la subvención provisional de ese alcalde en el fondo nosotros no estamos pidiendo ninguna subvención por la vía del recurso contencioso sino la nulidad de la acción repetida de manera que el hecho de que aún no haya sido depositado el recurso contencioso no impide que se dicten medidas cautelares finalmente va a instalar mi colega mencionó el párrafo 2 del artículo 7 del 1907 de nuevo lo invito a leer porque le sería muy útil en caso de que este tribunal consera la presente medida cautelar el párrafo 2 habla del levantamiento de las medidas cautelares si la causada de la subvención del alcalde César así mismo como yo accioné el referimiento para que se bote la medida cautelar así mismo el acciona para que se levante esa medida que se ordenó de manera que en esta acción carece el objeto mencionar de alguna eventual acción que le voy a interponer si le sería interesante conocer lo que establece el párrafo 2 del artículo 7 de la ley 1307 de la ley nosotros ratificamos nuestra conclusión principal pedimos el rechazo de todas las conclusiones vertidas por la parte de la verdad y pedimos acogernos al plazo común de 24 horas para depósito del periodo justificativo de conclusión y hacer acopio de lo que establece el mismo artículo 7 para los 5 de la ley 1307 de que esta sentencia en esta materia debe ser dictada en un plazo de 5 días en cuanto vamos a hacer sencillamente dice que él le acaba de dar una razón al abogado que va a hacer él dice que va está atacando el auto dictado por los regidores pero no con la intención de que se suspenda al síndico pero sí le solicitan su señoría magistrado si él está atacando ese auto esa ordenanza que dieron los regidores debe ser con la intención de que ese auto se revierte lo que ellos acataron sea para la suspensión del físico quiere venir a solicitar la suspensión pensé lo que no hicieron magistrado 5 regidores de diferentes partidos en su momento cuando se presionaron mientras era magistrado fíjense que él no da la razón totalmente porque porque lo que él le está pidiendo al tribunal es un asunto meramente de fondo magistrado que la ley lo prohíbe porque como hemos dicho magistrado esa situación se resolvió a los regidores y si usted se fija magistrado en el arca de la sesión es un alcoíris de colores son diferentes partidos magistrados y son ellos que tienen la facultad de magistrado de suspenderlo si ellos lo entendieron así mal haría un juez magistrado en suspender lo que un órgano colegiado se puede decir elegido por otro directo se puede decir casi media de suelo es por las rastres en ese momento determinó que no procedía mayormente esto nosotros ratificamos vamos a ver hola sonadas a los que bien también acumular el análisis con un número por la parte de la sala para decidir la sentencia de fondo que les sea presente de medida doble se resta el fallo respecto de las funciones de fondo requeridas por las partes se les conoce un plazo común de 24 horas para el punto de las conclusiones a partir de este momento y es 45 am finalizados el plazo entonces se les viene quedada en esta o se les viene de la restricción y se les viene de la asumbre y y y y y y